Hola gente, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otro vídeo por aquí de Yoyo Fernández, el Yoyo 308 en Twitter. Seguimos con el tema de audio, seguimos con el tema de PyWare, me encuentro en Linux Mint Cinnamon. Bueno, a raíz de mi vídeo y de mi tutorial de cómo instalar la última versión de PyWare en Ubuntu y basadas, pues alguna gente me ha reportado que le ha funcionado perfectamente y algunos usuarios de Mint, un par de ellos, me han dicho que no le funcionaba, que en Carla no le salía ya, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo lo que hice, bueno, han sido más la gente que ha reportado que en Mint ha funcionado correctamente, pero yo lo que hice fue instalar, porque no tenía Mint, la había quitado para poner otra distro, lo que hice fue instalar Linux Mint en una virtual y probar el tutorial. para Ubuntu y funcionó perfectísimamente. No contento con eso, he instalado Mi en mi equipo Lenovo, mi viejito Lenovo, que es que es mayormente destino a estas cositas. Aquí lo tenéis, Mint 20.1 Cinnamon, el kernel que trae el repositorio, después de haberlo actualizado, 54073, y, bueno, el equipo modesto, con un i5, 3330, una gráfica Intel HD 2500 y 8 GB de RAM, la tarjeta de audio, una Scarlett Focusrite 2i2. Y bueno, pues acabo de probar el tutorial en este equipo modesto y funciona perfectísimamente. En Twitter me reportaron que en Jack no les salían las conexiones. Vuelvo a repetir, si tú instalas PyWare y tu uso es normal y corriente, simplemente para escuchar YouTube o Spotify, lo que quieras, y para grabar cuatro cositas en algún sitio, o no graba, simplemente para escuchar, para uso multimedia, no tienes que instalar Carla y no tienes que liarte con las conexiones de Carla. Eso ya para cuando queramos hacer conexiones virtuales. Si nos vamos aquí a las preferencias del sistema, esta es una instalación nueva de Linux Mint. No tenía Jack ni tenía nada raro. Viene con pulse audio, como viene Linux Mint. Y es una instalación fresca de hace un par de horas. Y bueno, si tú vas a instalar, si tú cambias a PyWare y tu uso es normal, tienes que seguir haciendo el mismo uso que lo que hacías antes de PyWare con pulse audio. Mi tarjeta de audio es una Scarlett 2 y 2. Aquí la tenéis perfectamente. En salida me reconoce tanto la Scarlett, PyWare, como la tarjeta de audio que trae el monitor por HDMI. Y en entrada, bueno, aquí tenéis en entrada la Scarlett, que es la que estoy usando, y la entrada de la Logitech, Logitech Streamcam, y el micrófono de la Logitech, que es un micrófono estéreo, por eso salen dos de eso. Pues veis que lo reconoce perfectísimamente, veis a nivel de entrada del micrófono de la entrada de la Scarlett. Estoy grabando en el canal 1, en la entrada 1, en el micrófono 1, canal izquierdo. Y no hay que hacer nada más, simplemente seleccionar. Si tienes una tarjeta de audio, seleccionar tu tarjeta de audio. Si tienes la tarjeta de audio incorporada a la placa base, seleccionar la tarjeta de audio, la placa base, las preferencias de sonido en Cinnamon. Y ya está. Si tienes XFC, pues serán XFC. Si tienes Linux Mate, serán Linux Mate. Y ya está. Ahora, para la gente que nos dedicamos a hacer más cositas, pues sí hay que instalar Carla. Entonces, bueno, vuelvo aquí a abrir Firefox. Fijaros que todavía no he configurado ni la página de inicio ni nada. Está como en Linux Mint. Recién se instala. Vamos a San Morejo Geek. Ok. Y a mi tutorial. Cómo instalar el último PyWare en Ubuntu 20.04, LTS 21.04 y basadas. Y ponerlo como server de audio por defecto. Lo acabo de seguir yo al dedillo. Porque una gente me ha dicho, compañero, me ha dicho, es que a mí Jack no me sale en Carla. Porque había que instalar, me he dado cuenta que había que instalar X paquete. Pero X paquete venía en mi tutorial. Simplemente esto. Agregamos el PPA. Aquí, cuando veáis, yo porque tengo esto aquí, entonces tienes como una especie de corredera. Si lo ponéis a tope, y no cabe la pantalla, pero tenéis una especie de corredera, ¿no? Simplemente agarráis aquí, o de adelante para atrás, de atrás para adelante, subrayar, y veis que se mueve un poquito. Tenéis que copiar hasta el final. Y si es, por ejemplo, en el de abajo, sudo apt install pywar, pom, 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 pom. Véis cómo corre hasta el final. No olvidarse de eso, porque a lo mejor os dejáis paquetes atrás sin instalar. Entonces, al compañero que me dijo por Twitter que no le aparecían las conexiones en Carla, cuando lo ponía en Jack, en Enjin, es porque le faltaba este paquete. Y yo no me explico cómo, si ha copiado mi tutorial, cómo se lo ha dejado atrás. Porque está en medio, no está ni al final ni al principio, y está en medio, no me lo explico. Pero ahí pone lipspa-2-0.2 Jack, que es lo que emula lo que PyWare se surte para Jack. Pues eso, simplemente agarráis de aquí, a la derecha, a la derecha, a la derecha, manteniendo pulsado el clic del ratón, o al revés, el final, agarráis aquí abajo en la corredera, y de derecha a izquierda, hasta que llegáis a sudo. Hasta sudo copiar, y ya lo pegáis en la terminal. Y luego, pues sí, he seguido mi tutorial, he instalado esto también, los locales y los test de PyWare, y luego, pues, he deshabilitado de manera global los servicios de pulse audio, como pone aquí, copiamos y pegamos la terminal, luego he habilitado los servicios PyWare a nivel global, y luego, pues, para comprobar simplemente si eso está corriendo o no, pues copio el systemctl, abro aquí el terminal, pego, intro, y veis perfectísimamente como Active Running está corriendo PyWare sin ningún tipo de error. En Linux Mint, y funciona perfectísimamente. Entonces, a la gente que dice que no le funciona, no entiendo. A lo mejor tenía cosas instaladas, se ha dejado comandos atrás, tenía una configuración distinta, etc, etc, etc. Es decir, que la instalación es un mundo. Si tú has tocado ya previamente, por eso digo que yo, lo mío, recalco bien claro que es en una instalación limpio, si tú ya has quitado paquetes o has puesto otros que estorban o has quitado unos que hacían falta, ya no lo sé. Yo acabo de probarlo en mi máquina esta Lenovo, lo probé anteriormente en una virtual y funciona perfectísimamente. Y bueno, aquí Carla, está en Repositores, no hace falta que añade ningún otro, nada, pam, pam, pam. Y aquí explico que Carla hay que ponerlo para que no salgan las conexiones aquí en Engine en modo Jack Single Client o Multiple Client. Y esto, esto donde pone opcional, solo si necesario, estos son para versiones anteriores de PyWare. Nosotros hemos instalado la 0.3.27 del PPA y esto haría falta y esto haría falta para versiones anteriores, la 0.3, perdón, ¿qué versión he mostrado en el tutorial? 0.3.27, 0.3.27, mi tutorial que está en el PPA que yo pongo, en el PPA de Ubuntu PyWare upstream. esto al final que pongo opcional ya he visto que es para versiones anteriores de de PyWare, no la 0.3.27 sino la 0, ya no me acuerdo qué versión he dicho, madre mía, cómo tengo la cabeza, cómo tengo la cabeza, ay, cómo estoy, ya no sé ni dónde está la versión, 0.3.27, 0.3.27 la última, pues esto sería para versiones anteriores, ¿ok? Estos comandos he visto en otro sitio que son para versiones anteriores de PyWare porque al parecer en versiones anteriores cambian una mejilla las cosas, cómo activarlo, cómo desactivarlo, para acá, para allá, dependiendo de la versión, pues bueno, de otra manera lo explico que solamente sea necesario, arriba pongo lo que hay que hacer y ya está. Pues bueno, yo ya tengo PyWare, he reiniciado, lo tengo activo como estáis viendo aquí, active running, Linux main, instalación en limpio, siguiendo mi tutorial, paso a paso, copiando todo, no dejándome nada atrás, y ahora vamos a comprobar en Carla, abro Carla, ok, pues vamos aquí a configure Carla, a engine, audio driver, lo pongo en jack, y process mode en single client o en múltiple clients, ok, y ahora me voy a passby y como veis aparecen todos, todos mis conexiones con sus nombres completos, nombres completos y todo correctamente, bueno, vamos a poner aquí una mejilla organizado, ya digo que esto es simplemente para la gente más avanzada, para la gente normal y corriente no tiene que tocar en Carla, ni siquiera instalarla, simplemente desde las opciones de audio de Cinnamon, selecciona su tarjeta de audio y ya está, no tiene que hacer nada más, esto es para la gente que es un poquito más avanzada, no me canso de repetirlo porque algunos se creen que es necesario Carla y hacer conexiones, esto es tú simplemente si quieres, si quieres grabar, si quieres enrutar audio de aquí a allí, etcétera, ¿no? Pero para un uso normal no hace falta, no hace falta hacer esto, por ejemplo, veis aquí mi Scarlett 2i2, monitor, hacia OBS, mi Scarlett 2i2, la entrada, canal izquierdo, canal derecho, conectado hacia OBS, la Logitech también la reconoce, la salida playback de escucha de la Scarlett, también se reconoce, Scarlett 2i2 USB estéreo analógico, el HDMI del monitor, también lo reconoce, y el monitor de OBS. Si yo ahora abro el módulo de Cinnamon, por ejemplo, lo mismo que pasaba en Genome, vamos a verlo ahora en Cinnamon, si yo abro el módulo de Cinnamon de sonido, que se mueva aquí, ¿ok? Veis aquí, hola, 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 estoy hablando, estoy hablando, fijaros que aparece ya también aquí, ya lo reconoce, veis que se está moviendo, el módulo de Cinnamon, hola, 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 y ahora fijaros cómo también aparece aquí, de las Carlett hacia el módulo de Cinnamon, entrada, canal izquierdo, canal derecho, lo reconoce igual que reconocía Genome, que esto yo, como es la primera vez que lo pruebo, Linux Mint, aquí en Real con la tarjeta, todo esto, pues me acabo de dar cuenta ahora. Si yo abro, por ejemplo, un reproductor de música, vamos a abrir un reproductor de música que yo ya he instalado previamente, Audacius, Audacius, para que veáis que no hace falta que, Audacius, fijaros, lo tengo, preferencias, lo tengo en audio, en pulse audio, que tiene salida, alza, pulse audio, ya, lo dejo en pulse audio que viene por defecto porque PyWare reconoce pulse audio también, trabaja pulse audio. Si yo entonces ahora reproduzco aquí, una musiquita aquí, de este, ¿cómo se llama? en Audacius, leñe, que no de esto, no sé esta, vamos a bajar un poquito el volumen, ok, pues fijaros que también Audacius ya me lo reconoce aquí, que está reproduciendo haciendo así el playback de la tarjeta de audio Focusrite 2 y 2 correctamente, correctamente, no hay ningún tipo de, de novedad, vamos a abrir aquí, ok, aquí también me lo está reconociendo el monitor de, el audio de escritorio monitor en el OBS porque lo he puesto mi tarjeta de audio Focusrite y todo está correctísimamente, vamos a ver un poquito más el volumen, vaya que, que luego la grabación salga, bueno, veis que está funcionando correctísimamente, si yo abro, ahora abro el navegador Firefox, por ejemplo, y pongo filmmusic, filmmusic.io por irme a un sitio que tenga música libre, estos son los ejemplos que yo siempre pongo, pero hay miles de ejemplos para la gente avanzada que puede, que puede, de esto, vamos a darle el play a este mismo que pone sleep like a chill, ok, bajar un poquito el volumen, se está reproduciendo audacius, se está reproduciendo Firefox y lo tenemos aquí, fijaros, lo tenemos aquí, Firefox hacia, tenemos Firefox, que maravilla, que maravilla, tenemos Firefox hacia la Scarlett OBSIDO, así el playback de la Scarlett OBSIDO, y aquí podríamos conectar, inclusive si tenemos varias tarjetas de audio, podemos encadenar una con otra, una que grave, otra que reproduzca, podemos encadenar y ahora podemos ir más allá, vamos a abrir a Audacity, también lo acabo de instalar, que es, vuelvo a repetir, esto ya lo que la imagen, lo que te haga falta, aquí ya entra, entra en juego lo que tú, lo que tú te haga falta, la imaginación que tengas para hacer cosas al poder, bueno, aquí veis que tengo el motor, aquí lo vamos a ver mucho mejor, preferencias, el motor del servidor Alza, Alza no hace falta ponerlo en Jack, Alza, dispositivo de reproducción Default, grabación Default, dos canales estéreos, porque la Focus Ray es estéreo, izquierdo-derecho, lo doy a aceptar, ya está, veis aquí, Alza, Default, Default y dos canales, si yo ahora pongo a grabar, si yo pongo a grabar Audacity, hola, 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 me estaré grabando evidentemente a mí, porque Audacity ya está conectado a mi Focus Ray, vamos a ver a Audacity, ¿dónde está esa Audacity? Aquí veo, aquí veo perfectísimamente, Alza, como veis que Audacity estaba en Alza, Alza Plugin, Audacity In, entrada, Audacity, canal izquierdo, canal derecho de Audacity, que viene desde las caras, desde mi micrófono, hacia Audacity, ¿ok? Pues, fijaros que auténtica maravilla, ahora si yo quiero grabar en Audacity, lo que está reproduciendo Audacious, ¿ok? Pues simplemente conectaría de la salida de Audacious, que vais, Output, izquierda, derecha, lo conectaría hacia la entrada de Audacity, izquierda y entrada a Audacity y a derecha, ahora me voy a callar, Audacity ya tendría que grabar lo que está reproduciendo Audacity, que lo tengo muy poquito de volumen, me voy a callar y voy a subir el volumen a Audacious, ¿ok? Para que veáis, venga. Voy a pausar, perdón, Audacious y ahora simplemente voy a mandar ahora el audio del navegador, del navegador Firefox, en la canción, no sé si ya se ha terminado, vamos a darle a otra, que esta parece que se ha terminado, a esta misma, voy a subirle un poquito de volumen, voy a conectar el audio del navegador Firefox hacia Audacity, ¿ok? Pues venga, vamos a irnos a carla nuevamente, ¿dónde está Firefox? Está por aquí, ¿dónde está Audacious, Audacity, perdón, entrada aquí? pues Firefox derecho hacia aquí, al derecho y salida de Firefox, perdón, izquierdo izquierdo y derecho derecho, y aquí todavía está Audacious que está pausado. Ahora voy a, voy a subirle, no, voy a, ¿cómo se dice? ¿dónde está Audacity aquí? Voy a subirle el volumen a Firefox, y ahí está grabando, ahí está grabando, como veis, ¿ok? Voy a parar, voy a parar a Firefox, voy a parar a Audacity y ya está, no estaré grabando, simplemente vamos a hacer una comprobación, ¿cómo veis? ¿ok? ¿ok? ¿en Audacity a mí me escucháis en el canal izquierdo? bueno, me escucharéis en los dos oídos porque tengo OBS grabando en mono, ¿ok? entonces sí, pero para que veáis que se ha grabado perfectísimamente, yo a mí, si me escucho a mí mismo, me escucho en mi micrófono en el oído izquierdo porque estoy conectado a mi interfaz en el canal izquierdo. Aquí vamos a ver lo que estaba reproduciendo, el reproductor Audacious, una calidad totalmente tremenda, una calidad totalmente envidiable y bueno, pues aquí simplemente cuando yo empezaba a hablar, yo me escucharé en el izquierdo, vosotros veis que simplemente está el canal izquierdo, vosotros escucharéis en ambos lados porque o veis y lo tengo puesto en mono que grabe. A mí, Focusrite, vamos a ver a Audacity y ya está, simplemente está grabando, está grabando y ya os digo, este es siempre el ejemplo que yo pongo, no quiero guardar proyectos afuera, este es el ejemplo que yo pongo, por eso, porque será el más ocurrido para mí, el que siempre uso, pero como esto podéis hacer, podéis conectar varias interfaces de audio a la vez, podéis conectar un programa con X interfaz, podéis hacer mil cosas, pero yo digo, para los usuarios avanzados que nos dedicamos a esto del audio y a estas cositas, para un usuario normal y corriente que simplemente se dedica a escuchar música o a escuchar vídeos o lo que sea, no le hace falta Carla ni todo esto, esto es para quien quiera ir un poquito más allá, pero simplemente con esto queda demostrado que el tutorial de cómo instalar, de cómo instalar OBS, pero hoy OBS como estoy, madre mía, se me da la cabeza, de cómo instalar PyWare 0.3.27, la última versión a día de hoy, cómo instalar el PyWare en Ubuntu y basada funciona perfectísimamente en Linux Mint como estáis viendo y no hay ningún tipo de inconveniente, de novedad o ningún tipo de problema. ¿Ha quedado claro? Sí, pues venga, simplemente era dejar eso. Muchas gracias por estar ahí otro día. Si no te gusta Ubuntu o te gusta Mint, ya sabes que funciona perfectísimamente, ya lo habían reportado antes el amigo Jordi, J. Carson, etcétera, y alguno más había reportado que en Mint funciona perfectísimamente, así que, bueno, yo simplemente quería demostrar aquí con otro vídeo que era cierto lo que comentaban los compañeros y nada más. Esto es auténticamente maravilloso. Para hacer esto que hemos hecho aquí en Windows o en Mac hay que pagar aplicaciones de terceros. Aquí en Linux se hace de manera gratuita y de manera libre. Like, suscríbete, campanita, manda este vídeo a todo el mundo y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.